Tu Señor mi compañía, eres mi sol de cada día, eres de verdad maravilloso. Tu Señor mi fortaleza, la razón de que yo viva, yo te amaré, Señor, toda la vida, bendito seas Jehová eternamente. Pues tú eres, oh Dios, la magnificencia, tuyo el poder, la gloria, la victoria, pues tú eres exceso sobre todo mi Señor. Y Jesús mi fiel amigo, estará siempre conmigo, llenará mi ser de paz, eterno gozo. El que cura mis dolores y perdona mis errores, yo le entregaré mi ser toda la vida. Bendito seas Jehová eternamente. Pues tú eres, oh Dios, la magnificencia, tuyo el poder, la gloria, la victoria. Pues tú eres excelso, sobre todo mi Señor, bendito seas Jehová, eternamente, pues tú eres su Dios, la magnificencia. Yo el poder, la gloria, la victoria, pues tú eres excelso, sobre todo mi Señor. Gracias. Gracias.